Hola amigos de Armarket, nuevamente un video para ustedes. Hoy día estamos en un polígono de tiro y les quiero mostrar una pistola extraordinaria, fabulosa. Taurus, la marca de Armarket, la modelo TS9. Es una pistola realmente extraordinaria. He quedado anonadado con esta pistola, es realmente fabulosa. La hemos disparado, vamos a mostrar unos videos fabulosos donde se dispara esta pistola y realmente es una pistola de primer nivel mundial. La mejor oferta valor del mercado. Perfecto. Primero, les quiero comentar lo siguiente. Uno, viene con su maleta plástica que ya la vieron ustedes. Maleta plástica, ¿verdad? Viene con tres cargadores de 17 tiros cada uno. Solamente en Chile las pistolas llegan, la gran mayoría con dos cargadores. Esta pistola Stryker viene con tres cargadores de 17 tiros cada uno, ¿verdad? Única Stryker con seguro mecánico exterior. ¿Qué significa el seguro mecánico exterior? Primero, cuando yo la desenfundo de mi funda, ¿verdad? Yo paso munición y puedo accionar el seguro. Única pistola Stryker con seguro. Única en Chile y diría yo en el mundo. Acciono, no funciona, bajo el seguro y se acciona inmediatamente. Cuatro, retén de cargador ambidiestro. ¿Qué significa el retén de cargador ambidiestro? Que yo puedo accionar con la mano derecha el cargador para los diestros y con la izquierda también puedo sacar el cargador. Es única también que tiene esa particularidad. La gran mayoría de las pistolas trae solamente para diestro o se puede modificar para la parte izquierda. Tapas y empuñaduras intercambiables. Las tapas, estas tapitas que usted puede ver acá, yo las puedo modificar según mi mano. Si mi mano es ancha, delgada, como la mía es una mano pequeña, yo tengo que accionar con estos dispositivos para acoplarla mejor a mi mano. Sexto, indicador de bala en recámara. Táctil, que significa que en la noche, en la plena oscuridad, esta pistola me indica que tiene bala en recámara. Táctil, acá se levanta un pequeño tetón que me indica que tiene una munición en la recámara. Número siete, empuñadura antideslizante y ergonómica. La empuñadura, generalmente algunas armas tienen la empuñadura un poquito plana y esta empuñadura es una empuñadura que se adhiere mejor a mi mano cuando transpira, ¿verdad? Por lo tanto, tiene mejor agarre. Así que es una pistola realmente, realmente muy cómoda a tomarla. Es muy agradable tenerla en la mano. Ocho, cortes del carro quinta generación. ¿Qué significan los cortes? Entonces, generalmente las pistolas de quinta generación que están saliendo en el mercado vienen con este tipo de cortes. Esta pistola los tiene igual que las quinta generación. Nueve, plano del alza y punto de mira ancho que permite hacer puntería y capturar el objetivo rápidamente. Significa que al ser plano, ¿verdad? Me permite tener mejor puntería más rápido. Al sacar, al ser más plano, me permite tener una puntería de calidad y más rápida. Que es lo que nosotros necesitamos al momento de usar la pistola en defensa personal. De repente uno con los nervios tiene que usar el arma rápidamente y en este caso, esta pistola me permite apuntar más rápidamente. Así que es una pistola realmente fabulosa. Amigos míos, encantado de haber hecho este video para ustedes. La pistola Stryker Tauru, fabulosa, primer nivel mundial. Realmente es una pistola precio, calidad, fabuloso. Así que amigos, a lo que vinimos a disparar y vamos a mostrar los videos donde vamos a demostrar que esta pistola realmente es de primer nivel mundial. Adiós, chau chau. Adiós.